La Primera de las Ordenadas 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 ¡Vamos! 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 Si, es que es la derecha. ¡Fuera! 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 ¡Pero no hay uno! ¡Oye! ¡Para bien, va! ¡Trabajamos! ¡Para bien! ¡Bravos! ¡Para bien! ¡A la mierda! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Ale, dale! ¡Fuera! ¡Vamos, Damián! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para Francio va! ¡A mmm... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy a los Rankos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniela, hostia! 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 ¡Santieras ahora! ¡Habrá que una santieras! ¡Habrá que una santa! 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 Gracias.